Pedro Borguini, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ante todo, gracias por prestarnos el lugar y la verdad que la gente recontraagradecida y, bueno, muy contento porque la verdad que tiene unas comodidades espectaculares, ¿eh? Sí, sí, ya otra vez lo hemos contado, está la compañera Meche Spinetta, también nosotros tenemos el grupo de jubilados trinos, y, bueno, cada vez que podemos lo prestamos y nos pone muy contentos que los jubilados puedan disfrutar de un espacio, estar en un lugar cómodo y realmente de la manera que sean divertidos, porque da alegría verlos dentro de la situación que se está hoy y que están los jubilados en general, por lo menos tener un momento de esparcimiento, diversión y encontrarse y poder seguir haciendo cosas que es lo importante para la tercera edad, ¿no? No quedarse quietos. Aparte porque en el gremio, y esto, bueno, de paso le cuento a la gente, están las inscripciones inclusive abiertas para un montón de cursos que se pueden llevar a cabo con salida laboral, ¿no? Esto, para remarcarlo, digo, está bueno marcarlo porque me da la sensación de que muchos por ahí todavía no están enterados y es una manera que los gremios también le den una perspectiva distinta al afiliado, ¿no? Que tengan la chance, hoy por hoy, que está tan difícil de poder inscribirse, hacer cursos de distinta índole, ¿no? Sí, uno de los últimos que hemos tenido por el transcurso de diez meses es el cuidador del adulto mayor. Por ejemplo. Lo que estuvimos articulando con el Ministerio de Salud de Nación, en donde el que venía era en forma gratuita y lo hicimos para afiliados y para la sociedad en general, porque creemos, y lo decimos siempre, que más allá de la defensa de los salarios, de la defensa de las condiciones de trabajo, hoy los gremios tienen que estar también abiertos hacia la sociedad y brindar aquellas cuestiones que tienen que ver, sobre todo, con una salida laboral rápida. Y realmente lo hemos hecho en La Plata, en 25 de Mayo, en Tandil, en Olavarría, en Trenquelau, que en este curso, y la mayoría de la gente que se anotó terminó el curso de diez meses y ya tenía una salida laboral. Así que a nosotros eso nos pone muy contentos. Y además de esos cursos, bueno, está la enfermería profesional, licenciatura en enfermería y otros tantos que tenemos abiertos para los afiliados también, ¿no? Eso está muy bien. Tienen que ser afiliados directamente del gremio, ¿no? Sí, algunos cursos sí, otros como este de adulto mayor puede ser... Abierto. Abierto para la comunidad porque está en articulación con el Ministerio de Trabajo de Nación y así lo piden. Así que hay una variedad de cursos interesantes y muchos otros al afiliado o a hijos de afiliados. Mirá que bien. Bueno, ahí me comprometo... Decime, decime. No, no, decime, decime. No, no, que ahí me quiero comprometer con Verónica para que después me mandes un mail y me mandes todo ese tipo de informaciones porque muchas veces la gente, viste, sobre todo ahora, ¿no? Que se está quedando en muchos casos sin trabajo. Ayer además estaba en un hogar y me decía el dueño que por ahí cuesta conseguir gente de enfermería o que tenga cierta capacitación. Y a veces es un puente como para a través de la radio dar una mano, ¿no? Un montón de gente que evidentemente la está pasando bien. Pero hoy es el Día de la Sanidad también. También. Y obviamente es un día muy particular para ustedes en un momento muy complicado. Sí, por supuesto. Hoy ha bajado lo que es el Ministerio de Salud a una secretaría o al Ministerio de Trabajo también o a Ciencia y Tecnología, ¿no? Que son ministerios importantes en donde realmente se necesitan de ellos y hoy como que se lo ha degradado. Pero bueno, tenemos que seguir dando la lucha y seguir junto a los compañeros para la defensa de su salario, la defensa de condiciones del trabajo y poder, como se viene haciendo desde hace muchos años, una pelea, si se quiere, para estar un poquito mejor, ¿no? No, lamentablemente estos últimos años no es así y el compañero o el trabajador de la salud, tanto pública como privada, está en una situación complicada. No, ni hablar. Y me imagino que deben recibir también muchas quejas sobre algunos sectores, por ejemplo, que por ahí no tienen directamente participación con tus afiliados, pero recién hablabas de los adultos mayores y la gente que los cuida y, bueno, IOMA no les está pagando y todo un tema ahí atrás que, la verdad, que se hace muy complicado porque hay gente que no gana mucho dinero y eso lo necesita, ¿no? No, y son monotributistas. Claro. Nosotros el año pasado hemos conformado el convenio de la actividad, porque en realidad es una actividad, si se quiere, relativamente nueva, en donde no solo en Argentina, en el mundo se está dando porque la expectativa de vida cada vez es mayor y los adultos necesitan a alguien que los acompañe, no solo por un tema de una enfermedad, sino por una compañía a veces de charlar, de leer algo, de estar junto a ellos. Y, bueno, esta actividad tiene que estar regulada por un convenio como lo hemos hecho el año pasado y a la vez con gente capacitada, por eso hicimos estos cursos. Lamentablemente se está dando una situación de que muchos trabajadores de la actividad no reciben su pago a través de IOMA y es gente que vive de eso, que no es que está trabajando en una empresa, sino que son monotributistas y necesitan ese pago porque si no, no pueden vivir. Así que estamos también preocupados por eso, hemos hablado con la autoridad de IOMA en su momento y, bueno, esperemos que se regularice lo más pronto posible, ¿no? Ese tema, ¿no? IOMA y PAMI son dos lugares fundamentales también para el tema de la salud y, lamentablemente, los pagos no llegan en término y, obviamente, esto repercute después en el trabajador, ¿no? Y, lógicamente, te imaginás que es donde se atrasan, son las dos obras sociales más importantes del país y todos dependen de PAMI o de IOMA, sea una clínica, sea un trabajador, en este caso monotributista, y donde se atrasan los pagos. Si no lo recibe inmediatamente es el trabajador y, lógicamente, que la clínica aduce que al no pagarle IOMA, son IOMA dependientes o PAMI dependientes, se atrasan los pagos de salario. Entramos en un conflicto entre pobres o entre trabajadores y empresarios en una situación en la que no cumples el Estado. Se acerca a un nuevo paro, en este caso el día martes. Hoy se conoció el índice de pobreza, los datos del INDEC. Preocupantes, Pedro, ¿no? Muy preocupante y, lamentablemente, vemos que eso va en ascenso. Eso, sobre todo, se da en los jóvenes la falta de ese primer trabajo y, en muchos otros casos, gente que ha perdido en estos últimos años el trabajo y lo siguen perdiendo en todos los lugares del país, ¿no? Y con la alta inflación y con la devaluación que ha sufrido el país, vemos que se va hacia una situación que no va a ser corta, que no creemos que de acá a fin de año se solucione ni en el primer semestre del año que viene y que donde muchos que ya venían a sufrir una situación complicada se le suma a otra cantidad de personas que cada vez hacen que en el país haya más pobres y con un panorama hacia futuro cada vez más complicado. Complicado. El otro día hablaba con Lorena Riesgo y, obviamente, sé que se están reuniendo con distintas fracciones del peronismo. ¿Cómo vas viendo este tema que es tan importante, ¿no?, de cara a lo que va a ser el intento de unificación del peronismo a la plata, ¿no? Sí, ojalá que lo podamos hacer. Nosotros con Lorena venimos trabajando para ese consenso entre los distintos sectores. Ojalá lo podamos lograr. Ojalá que haya esos renunciamientos tan necesarios y esos personalismos que se dejen de lado porque creemos que hoy el país, la ciudad, la provincia necesita que el peronismo se una y poder volver a tener otros años de prosperidad y distintos y donde se mire más a lo social, al trabajo, a la industria nacional, a las facultades, a las universidades para defender lo nuestro y no estar pendientes si pasa algo en Turquía o pasa algo en México y siempre lo sentimos nosotros, ¿no? Es así, es así realmente, sí, 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 es un tema para debatir también, ¿no?, todo lo que se viene y obviamente cómo se va posicionando la situación, pero está claro que la gente está necesitando renovarse un poco, ¿no?, buscar nuevas caras y sobre todo no en cuestión de edades, sino en cuestiones de participación de muchos afiliados, ¿no?, que por ahí no tienen, o militantes que no tienen la oportunidad de tener lugares, ¿no? Sí, escuchar a todos, que se sumen, que no nos quedemos solamente en la protesta, sino en la participación y sumarse y escuchar otras voces porque son necesarias y eso va a aportar y va a hacer que al sumarse otras voces podamos conformar un espacio que realmente vuelva a seducir, en este caso, al vecino de la ciudad de La Plata, ¿no? Totalmente de acuerdo. Feliz día, entonces, Pedro, quería aprovechar para hablar un poquito de varios temas, pero me parece que era un día para toda la gente de la sanidad muy importante, ¿van a realizar algún evento o contame? Sí, en el camping de 66 y 185, el día domingo vamos a hacer el festejo del Día de la Sanidad, como hacemos siempre, aprovechamos también a festejar en especial el Día del Niño con muchos regalos, con los afiliados, y es donde va a haber un choripán, un pati, para pasarlo en familia, con música, y esperemos que nos choque un día lindo, si llueve se suspenderá para el próximo domingo, pero esperamos a todos los trabajadores de la sanidad, como lo hacemos todos los años, para pasar un rato en familia y estar bien, ¿no? Bueno, te comprometo para que me mandes todos los cursos, ahí con Verónica después, porque es muy importante, mucha gente nos pregunta inclusive dónde se pueden dictar, dónde pueden ir, y la verdad que a veces uno no se encuentra con ese material, que es muy importante, porque la radio es un servicio y queremos que sea, obviamente, parte de eso. Fuerte abrazo, Pedro, y que tengan un lindo día, ¿eh? Muchas gracias, Walter, como siempre, ¿eh? Igualmente, un abrazo, ¿eh? Pedro Borghini, titular de una de las asociaciones más importantes, en realidad es APSA, es parte de algo que es tan fundamental, que es la sanidad, la salud, en una provincia de Buenos Aires que está realmente pasándola mal con respecto a esto. No. No.